Bueno, he tenido muchas motos a lo largo de mi vida y también de mi carrera deportiva, pero este tipo de motocicleta me emociona mucho, me motiva a andar, son divertidas, son fáciles de manejar, útiles y también muy económicas. La nueva Honda Navi es espectacular, ágil, dinámica, además no es una scooter, pero tampoco es deportiva, simplemente es una Navi. Un producto ideal, tanto para comenzar en el mundo de las dos ruedas, como para segundo vehículo urbano. Una Navi te permite de todo, como ir a estudiar, ir a trabajar, de manera rápida, ágil y sencilla, ya que no posee marchas manuales, sube espacios de manejar para cualquier persona. Y su bajo consumo de combustible la convierten en una gran opción de transporte, con la diversión asegurada. Además, algo increíble es tu capacidad de customización, donde sus distintas versiones, adventure o travel, son la invitación a vivir tus trayectos urbanos como una gran aventura. Nueva Honda Navi. Emociones sin límites.